que estamos 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 en la cuarentena señoras ahí está como pueden ver no pueden visitarnos así que están en el teléfono ella va a decir que serán las contrincantes victoria a la derecha a su bien y el guapo pasamos listos que jessica va a decir que que va a encontrar y el que venga primero va a ganar primero primero vicky contra josé citó vamos a ver y a que vayan a 3 pero no fácil ok una moneda una moneda una moneda una moneda victoria se corre a las señores busca la moneda busca la moneda vicky correle correle la moneda vicky llega con la moneda que ganó y a victoria ganó vicky llegó con la moneda ok a josé citó estamos acá ok va a betania contra titi vamos a ver quién gana ok ok tú le pones que el otro le puede ayudar todos le pueden ayudar ok que vayan a buscar una canta de natal un calcete un calcete un calcete ok señores ahí está lo digo bolo 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 oh oh señores esta pudo a estar aquí viene un calcete jajajajajjajajaja yeah ya ha gastado oh quita oh espate no victoria como su éxito vamos uno y uno quien gane quien gane tiene que ser fixa va a haber premio para que gane vamos a ver pues yo me toca a mí me toca a mí ok el primero que me traiga a algo sól algo sól y aquí ok 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 ya me trajeron un corcho aquí o casi no pero ya me trajeron algo sólidos ya perdieron juntos para mí que 2 o se cayó con betania y suriel lisa o o pero se roda algo difícil algo difícil papel de baño papel de baño papel de baño jajaja 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 señores le hemos pedido algo difícil estamos ya jajaja ooooooooh surial ya trajo jajaja señor estamos dos a dos ok la victoria el último la competidora victoria ok victoria y josuécito tienen que hacer el desempate un palo un palo aquí está aquí está llegan no es un palo eeeh ganamos I believe I can't I believe I can't I believe I can't No, ¿por qué? Bueno pues, lo dejo porque ya llegó el señor Ok señores, se acaba, saludos Nos despedimos Estamos en cuarentena, no puede salir esta niña ¿Pueden ir para mí? Nos despedimos Bye bye